Estás conmigo De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario verte y marcas todo el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que a tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía Y en cada uno de mis días Eres el Padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes quién pudiera cometer Me ayudas a permanecer Y debiendo la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que a tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Gracias